¡Ay, ay, ay! ¡Rinco, rinco, taiza, Santi! Con los tigres del amor, alegres del centro, para festival Juanca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rinco, rinco, rinco! ¡Rinco, rinco, rinco, rinco! ¡Mosés, maita y esposa! ¡Rubén Rosas, por Juancaño! ¡Ay, ay, ay! ¡Rinco, rinco, rinco, rinco! ¡Para Basilio Huatuco, por Juancaño! ¡Así se goza, Vicente Paraguay y familia! ¡Rinco, rinco, 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 rinco! ¡Pera covetous! ¡Rinco, rinco, rinco! ¡Pera covetous! ¡Allieva, besante! Ricardo Barreto y familia Rébulo Centeno y familia Con cariño para Oscar Llopo e Irma Unsevay Alicia Zárate, Pedro Malasque, Juan Alfaro, Yolanda Zulca Rébulo Centeno y familia